Desde Culiacán, Sinaloa, la H&N negras sin placas Pura edición de Culiacán, su topo al comander, vámonos viejo Me topo a la guerra Coma Alfredo Ríos Eso Se llena en negras sin placas, se pasan todas las trampas, se ha brincado camellones Bajo y subió escalones, aquí por los malecones, aquí te desean por adiós No le suelten los talones Ya se metió para el centro, manejando bien violento Que pasa a todos los rojos, los ha burlado a su antojo Pelada de poderoso, como la ve comandante La sede con chico, mal de ojo Sigan, sigan adelante, el escape no lo dejen Quiero ver a ese valiente, cuando lo tenga de frente Ya fue mucha la paciencia que han tenido los agentes Vayan por él, no lo suelten Agarró toda la obregón y de ahí le dio pa'l miradora Y a más trocas lo esperaban Llegó y se unió a la parvada Debajo como si nada Y más grande fue la sorpresa No era lo que imaginaba Porque así somos en Juliaco, compa Alfredo Ríos Arriba Jalisco compa, a todas las chiquititas Era una dama impoente Como esas nomás hay 20 En todito el universo Hijo de la comandante Hay que arreglar muy bien esto Ni su licencia ni nada Hienes doblada Pues busca como defenderte Que lo que haces, cual es tu fuerte Así le dijo el comandante Aquella mujer influyente Se le quedó viendo de frente Claro que si yo se lo explico Yo soy querida de un hombre rico Él se llama Gonzalo Insunta Es el hombre de la basura Él es mi vato y me mantiene Y cuando quiere él me tiene Hay muchos le tienen respeto Pa' ya acabar con este aprieto Yo soy vieja del macho prieto Ponga placer, vaya con Dios Esto ha sido una confusión Muchacha, siga su camino Y vaya, sé por dónde vino Aquí no ha pasado nada Y jamás volverá a pasarlo Ahí me saluda Gonzalo Río California ¡Gracias!